Como ustedes saben, siempre me gusta pasar mi cumpleaños fuera de mi casa. En esta ocasión tuve la fortuna de que mi hermana y su familia, mi cuñado y mi sobrina, me invitaran a pasar mi cumpleaños 51 a un lugar espectacular, Bacalar, la Laguna de los Siete Colores. Está situada en Quintana Roo y después de 7 horas de camino de Villahermosa a Bacalar, llegamos a este lugar paradisíaco. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este fue mi super regalo de cumpleaños, Bacalar. ¡Qué belleza! Un lugar padrísimo, me encantó los colores. Me di un baño de azufre como ustedes vieron, me exfolié la piel, la pasé padrísimo. Quise entrar al fuerte, no se pudo por esto de la contingencia del COVID, pero bueno, es un pretexto para poder regresar a Bacalar. ¡Gracias! Gracias.